Bien amigos, estamos en la grata compañía de Reynaldo Trinidad, director de la revista Agro Noticias, dicho sea de paso con relación a la primera parte del programa en la que escuchamos la postura del doctor De Stefano favorable a los transgénicos. Queremos decir que al respecto, se suponía que el día de hoy se decidía la moratoria en el Parlamento, pero esto ha sido postergado. De manera que vamos a recoger las opiniones de Reynaldo Trinidad Arriles porque ha escuchado la entrevista que le hicimos a De Stefano con relación a los transgénicos. Aurel, este, Reynaldo, hemos escuchado solamente la primera parte y quiero decir dos cositas antes de cederte el uso de la palabra. Como no podemos pasar toda la entrevista, en la segunda parte, el señor De Stefano finalmente reconoce dos cosas, ¿no? que todavía no está probado al 100%, así al 100% el daño que podría hacer a la salud de los seres humanos y en segundo lugar, también reconoció que tampoco está probado el daño que puede hacer a la biodiversidad. Buenas noches, Reynaldo. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, compatriotas de la Macro Región Sur. Creo que De Stefano es un espécimen insignificante en este proceso porque la cuestión de fondo se está jugando en el terreno político económico. Y en este sentido, en los dos días anteriores se presentaron los ministros de Agricultura, Rafael Quevedo, y del Ambiente, Antonio Braque, en el Congreso de la República. Yo asistí a ambas presentaciones. Y finalmente queda claro ahora que el doctor Antonio Braque sí avaló la nación del decreto supremo 003-2011-AG. Ya quedó claro. Sin embargo, él dice que debemos tener mucho cuidado, que la moratoria lo debe decir el Congreso. Es decir, ya Antonio Braque, defensor de la biodiversidad, pereció. Bueno, eso tiene que quedar claro. Pero lo segundo, este es la copia textual del PowerPoint que expuso el ministro de Agricultura, rodeado por unos 20 asesores, todos ellos identificados por ser promotores de los transgénicos. Vamos a ver. Primero, Alejandro Groman Teversky, quien se sacrificó desde 1998 como asesor a Don Noren, 97, perdón, a Don Noren, desde el 2007, perdón, como asesor a Don Noren del ministro de Agricultura, Benavides, y después de Quevedo, hasta el 8 de abril último. A Don Noren, pero ¿quién es este caballero? Además de sus reconocidos valores como fitomejorador en maíz, es propietario de tres empresas vinculadas a la producción, importación y comercialización de semillas de maíz y sorbo. Uno, pero mucho más grave que eso, es que este señor preside una ONG llamada Agrobiotec, que es la que representa, incluido a gente como de Estefano. Muy bien. ¿Hay interés concreto o no de un empresario y dirigente protragénico en meterse a asesor, utilizar el poder del Estado e imponer esto? Bueno, digamos, eso, digamos, ahí ya hay conflicto de intereses. Por supuesto, ahí hay una inmoralidad, hay que decirlo con su nombre. No hay... Segundo, está la congresista Marisol Espinoza, de candidata, dicho sea de paso, reelecta y... Congresista reelecta y candidata a la primera vicepresidencia en la fórmula de Adelante Humala, mencionó a varios, pero hay alguien que merece especial atención. El jefe de línea, según el ministro, el autor del proyecto fue elaborado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria. Acá está. Muy bien. El jefe de este organismo, el ingeniero César Paredes Piana, trabajó hasta antes de ocupar este cargo como gerente de Sierra y Selva de la empresa Ortus S.A., especializada en comercialización de semillas. Y probablemente cuando deje el cargo retorne. ¿Hay o no un conflicto de intereses? Ninguna duda. Bueno. Ninguna duda. Bueno, eso me basta, pero vayamos a lo que dijo el ministro. Una vez más, lo tramposo de todo este proceso queda demostrado con lo que ha dicho el ministro. Yo lamento, ya por su venerable ancianeidad, que el ministro haya incurrido en falacia de esta naturaleza. Uno de sus cuadros dice, la biotecnología es la herramienta científica de punta del siglo XXI para enfrentar los retos de la alimentación, conservación de recursos que tienen y sostenibilidad productiva y medioambiental. Cierto, la biotecnología, pero él presenta luego que la biotecnología es solo transgénesis, o sea, productos transgénicos. No, señor. Biotecnología es todo aquello que cambia la vida. Estamos hablando de los cruzamientos de hibridación, injertación, clonación, inseminación artificial, trasplante de embriones, etc. Todo eso es biotecnología. También transgénesis. La pregunta es, ah, y dice que ahora a través de la transgénesis y de los transgénicos lo que se va es lograr lo que no se pudo antes. Tenemos baja producción, baja productividad, baja que todo lo bajo. Perdón, entonces la pregunta es, oiga, y usted, en el gobierno que usted representa, no era tarea del Ministerio de Agricultura para transferir las tecnologías, los servicios necesarios y los ejemplos de lo que se puede hacer en nuestro país para elevar la calidad y la productividad de los cultivos y crianzas, prueba de ello. Un solo ejemplo. Arequipa no me va a permitir mentir, los que están viendo en Camaná imágenes. Estos dos valles tienen el récord mundial en productividad de arroz y trigo. Récord mundial, sin transgénicos. Sin transgénicos, cuando la quinoa se baja de Puno a los valles de Arequipa, produce tres, cuatro y hasta cinco veces más. Eso se ha probado en el Valle de Májica. ¿Y la kiwicha también, creo, no? La... igual, igual la kiwicha. Bueno. Sin transgénicos, hay ganaderos arequipeños y ganaderos peruanos que producen normalmente 30 litros más de leche. ¿Y por qué no producen más, señor? Porque la política del Estado no les da el precio que merecen estos ganaderos. Sin transgénicos y con la tecnología de labranza cero, el grupo San Fernando de Lima, esto de los pollos, está revolucionando la productividad de maíz amarillo dura en San Martín, en la selva. Sin transgénicos en el... en Loreto, con tecnología de línea del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, se ha sacado al famoso camucabo de los aguajales hacia tierra firme para responder a la gran demanda internacional por este cultivo y sin transgénicos, los agricultores de Barranca producen 13, 14 toneladas de maíz amarillo duro. Y este es un buen ejemplo. Nuestros compatriotas deben saber que en el Perú se cultiva más o menos 320 mil hectáreas de maíz amarillo duro. El promedio de productividad es menos de 4, digamos 4 toneladas por hectárea. Sin embargo, en Barranca se produce 13, 14. ¿Por qué el Ministerio de Agricultura no transfiere la tecnología, las semillas, la tecnología que emplean los agricultores de Barranca para que otros productores suban sus rendimientos y de esa manera dupliquemos la actualidad de productividad y nos exoneramos por lo menos de un 70% de las importaciones del país? Y déjame añadir algo más. Finalmente, digamos, el futuro agroexportador del Perú reposa básicamente en la calidad, no tanto en la cantidad, ¿no es cierto? Por supuesto. El nuestro es un país... Sobre todo en la sierra, en la calidad, no en la cantidad. Exacto. El Perú es un país de productos boutique que debe producir para Mercado Gourmet. Señores, Arequipa una vez me está viendo. La papaya arequipeña es un producto boutique que le da distensión, identidad a ese pueblo. Pero Arequipa no sabe que mañana una transnacional puede insertarle algún gen a la papaya arequipeña y la papaya arequipeña se vuelve propiedad absoluta de esa transnacional. Eso es lo que no dice gente como Di Stéfano. Pero hay algo más, más grave. El ministro, el ministro ha mentido al país. Esto hay que decirlo con toda claridad. Dios siento decirlo ante un hombre ya casi anciano. Y del que te has expresado muchas veces muy bien. Del modo más conceptuoso, pero se me cayó. Así es. Porque definitivamente este señor forma parte de esta maquinaria que le quiere imponer una tecnología con muchos riesgos y con muchos intereses a nuestro país. Él dice los productos transgénicos que el Perú ya consume. Dice un millón novecientos mil de maíz amarillo duro, novecientos ochenta y seis mil de torta de soya, setenta mil de fibra de algodón y trescientos cuarenta y tres mil toneladas de aceite de soya. Mejor dicho, el setenta por ciento en maíz, el noventa y ocho por ciento en soya, el noventa y cinco por ciento en aceite de soya. Falso. El Perú, por ejemplo, en maíz importa el sesenta por ciento de su consumo. ¿Cómo es? Y todo el maíz que importa no es transgénico. Alguno es transgénico. Pero acá lo da ya como hecho para meter susto al país. En maíz, en aceite, la importación del país es más o menos cincuenta por ciento. ¿Y cómo es que acá aparece con que el Perú es dependiente de importación de maíz, de aceite, en noventa y cinco por ciento? Y todo acá se está tratando de engañar. Yo me quedé con asombro la falta de información de los, de los, este, asesores. De los, no, de los congresistas de la República hizo que no le pudieran desmentir al ministro. Bien. Pero, tan grave como eso es lo que no ha dicho el ministro. Hoy, a Di Stefano le escuché, le escuché hablar, le escuché hablar acerca, mencionó a uno de los productos transgénicos, la canola. Ricardo, compatriotas oyentes, cuando comenzó este gobierno, el señor Benza Fluker, presidente del programa Cerra Exportadora, dijo que el Perú se iba a convertir en un emporio de canola, o sea, de acolsa transgénica canadiense. Muy bien. Aún más, publicó en el diario Correo un artículo donde decía que este gobierno iba a terminar con un mínimo de ciento cuarenta mil hectáreas de canola, sino cuatrocientos mil. No hay ni un macetero de canola, porque este cultivo transgénico no ha podido resistir a las condiciones del ambiente al viento peruano. Tengo conocimiento, antes de ir a un corte, tengo conocimiento, por ejemplo, de un intento de siembra de canola en la localidad de Ninacaca, en Cerro de Paso. Sí, exacto. ¿No es cierto? Con apoyo de la cooperación alemana que no pasó nada. No pasó nada y no pasa nada con la canola. La minera Tintaya intentó hacer, pero vino una helada y le quemó, acaba de decirme del señor Domingo Tamariz, Tamariz, en Aijer, lo probó, en Ancash, individualmente, fracasó. Entonces, ¿dónde está la excelencia del producto transgénico? Es una mentira evidente. Reinaldo, te corto porque... Y lo otro quiero decirte, el fracaso del algodón transgénico en Colombia, que también ocultan gente como Dístefano. Vamos a seguir conversando. Reinaldo, por favor, vamos a unos pequeños cortes y volvemos. Bien, amigos, el día miércoles, el día de ayer, se empezó la feria Agritech Perú, sumamente interesante, feria y conferencia internacional agraria que va a durar hasta el día de mañana, en la avenida Javier Prado, puerta número uno, y Podromo de Monterrico, en donde además Agronoticias tiene un stand, amigos, me parece que es muy interesante, van a ver una serie de conferencias, reitero, muy interesantes, por ejemplo, Jorge González Izquierdo, factores que determinan la competitividad de un estado, el doctor Carlos Amati León Chávez, otro estado para el desarrollo del agro, el señor Luis Sánchez Apolinarés, agricultor, una conferencia alternativa de competitividad en pequeñas áreas productivas, en el cultivo de durazno, en alta densidad, por ejemplo, muy interesante, repito, está ahí el stand de la revista Agronoticias, que dirige también Reynaldo Trinidad, y bueno, quiero comentar que va a ir una serie de charlas, por ejemplo, interesantísimo, Reynaldo, mira, una empresa, sistemas de riego, SRL, va a exponer, digamos, sobre riego por aspersión en zonas alto andinas de cobertura total, eso me parece interesantísimo. Bueno, estuvimos hablando acerca de los temas, lo que debería haber promovido el estado, no va a ser este gobierno, hemos hablado n veces, ¿por qué este gobierno, para que se levante la productividad, no ha promovido la tecnificación del riego en los 250 mil hectáreas, en las 250 mil hectáreas que tienen sistemas de regulación, es decir, presas, reservorios y canales, ¿por qué? Porque el objetivo ha sido querer quebrar a los pequeños productores para que sus tierras pasen a las manos de las transnacionales que ahora quieren transgenizar a la agricultura nacional. Así es, bueno, y fíjate que Alan García inauguró este evento hablando de tecnología, justamente, o sea, cuando le faltan cuatro meses para terminar su gestión, dijo, hay que introducir la tecnología, lo que tú acabas de decir en este momento, en este evento. Bueno, no lo ha hecho, por eso te digo, el ministro de Agricultura, el actual ministro, nosotros hemos saludado ese trabajo, tú has hablado muy bien de él, él es su empresa Láctea Andina en Junín, está aplicando trasplante de embriones de ovejas lecheras en ovejas comunes para que las crías salgan como sus padres genéticos, para crear, generar una nueva ganadería lechera de ovejas y eso está bien, pero, señor ministro, ¿por qué no lo transfiere a puno? Ahora, ¿qué es ministro? ¿por qué dice? Haga pasantía a los puneños, vayan a ver nuestra experiencia. No, trasplante de embriones. Yo pienso que este proceso al final, por ejemplo, está orientado a meterle algún gen, que una transnacional le mete un gen a la vicuña para que la fibra sea un poco más larga, en fin, y automáticamente la vicuña peruana se vuelve propiedad de la transnacional. Eso es, eso es lo que están buscando. Y por último, planteo una pregunta con el... para clarificar el escenario político. Hace ya cerca de dos años, paralelamente, por feliz coincidencia, las bancadas parlamentarias nacionalistas y fujimoristas presentaron sendos proyectos para plantear la moratoria frente a los transgénicos. Muy bien. La semana pasada, Marisol Espinosa en la sesión de Conviagro hace dos martes y ayer en el Congreso de la República ha ratificado plenamente el rechazo de su partido a los transgénicos y el planteamiento de que vayamos a una moratoria. Ella dice deberíamos declarar país libre de transgénico porque el Perú es un país único. No es Argentina, no es Estados Unidos o Australia donde hay grandes extensiones para productos transgénicos. La Asociación Médica Peruana me acabo de acordar también ha solicitado declarar al Perú un país libre de transgénico. Muy bien. La Asociación Médica Peruana. Muy bien. Entonces, pero curiosamente... Y Gastón Acurio, nuestro connotado en el lado de la gastronomía también. Exacto. Pero curiosamente la candidata Keiko Fujimori ha enmudecido, no se pronuncia. Y ahí tienen los electores otro elemento de juicio, quizás por omisión, pero ella debería pronunciarse respecto a ver si insiste o no en la moratoria. Por lo menos en la moratoria. La moratoria no es prohibir, sino es un veto temporal para tener el tiempo necesario y ponernos de acuerdo. Obviamente, para ponerse de acuerdo hay que discutir con argumentos racionales, sin satanizar. Por ejemplo, gente como el doctor de Estéfano dice, no, yo no puedo hablar con usted porque usted no conoce de ciencia. No, señor. Primero hay que definir el contexto político, hay que conocer la realidad de un país. Entonces, ellos menosprecian a los campesinos y a quienes pensamos. Y dijo algo bárbaro ahora, que los que defienden o los que están en contra de los transgénicos o los que dudamos frente a estos y por tanto decimos hay que tomarnos todo el tiempo necesario para adoptar una decisión. ¿Qué cosa dijo ahí? Insinuó que estaban subvencionados por los agroquímicos. Señores, no nos dejemos engañar. Los mismos que nos propusieron a fines de la década del 60 o del 50 la revolución verde diciendo hay que meterle al campo más fertilizantes químicos, más pesticidas químicos trabajo con tractores para hacer la revolución de la productividad esos mismos son esos mismos países esas mismas corporaciones que nos dieron ese consejo son los que proponen la tragénesis. Pero, ¿cuál fue ha sido la consecuencia de la revolución verde? Sí, subió la productividad. Les ha salvado el hambre a países como India o Pakistán. Al Perú no, en vez de crecer el trigo se vino abajo. Pero, ¿cuál es el saldo? Según los estudios internacionales el 34% de los gases con efecto invernadero o calentamiento global se deben al uso de agroquímicos. ¿La receta fue buena o mala? ¿Siempre vamos a reaccionar cuando sea tarde? No, señor. El Perú está en condiciones de tomarse todo el tiempo lo necesario. Si entran productos transgénicos para consumo pónganle pues etiqueta para que el público decida. Pero, estos elementos que promueven esta opción no quieren ni eso. Oiga, en Estados Unidos en la Unión Europea en Japón no hay ningún transgénico que puede salir al mercado sin identificación. Entonces, te dicen no, eso encarece el producto. Señor, y cuando usted va a un supermercado encuentra al producto orgánico con su etiqueta pero además previamente certificado. ahora, el ministro dijo una cosa más grave que acabo de acordarme que el INEA está implementado acá dice con laboratorios para detección de transgénicos y acá nos dice que han ingresado millones de toneladas de productos transgénicos sin que el INEA nos avise. Entonces, ¿qué moral es esa? No me estoy apoyando yo reacciono con indignación porque yo vengo de los Andes admiro por cierto la capacidad de los antiguos peruanos para haber domesticado el 61% de las papas existentes en el mundo me siento heredero de ellos pero siento la emoción de que nuestro país produce un camucamo que tiene 30 veces más de ácido ascórbico que todos los cítricos conocidos juntos y sabe que es el gronman el protragénico gronman hay que sacarle el gen del camucamo y ponerse a la naranja para venderse naranja a los chinos oiga, dígame ¿y dónde producimos naranja? para consumo chino cuando los racionales busquemos la tecnología que nos permita producir más camucamo producto en el cual somos únicos igual en la quino en maíz morado en el maíz blanco en la vicuña en el cuy es decir en vez de cumplir su tarea fundamental mejor dicho en vez de hacer la primaria la secundaria bien nos quieren dar un doctorado entre comillas un doctorado con riesgos letales como es el de la otra gente realmente el mundo al revés me hacen señas vamos a unos pequeños cortes y vamos a seguir comentando el mundo al revés quería decir en el país que se caracteriza probablemente como ninguno en el mundo hay algún país en el mundo que tenga mayor biodiversidad que el Perú en proporción con el tamaño de su territorio nadie tiene más diversidad natural ni cultural mira en lo natural Ricardo perdón en lo cultural según el mapa publicado en 1994 por el ahora difunto instituto indigenista peruano teníamos en ese momento 72 grupos etnolingüísticos sin considerar a las poblaciones inmigrantes a las colonias inmigrantes y los mestizajes ni China tiene el que nos sigue tiene 58 en el país en donde eso es un tesoro aparentemente eterno se quiere introducir los transgénicos una cosa totalmente absurda y en forma indiscriminada además alguna vez lo dijiste además y acá termino que eso podría en algunos casos justificarse en países digamos algún país del África o del Asia desértico con tremendos problemas de alimentación donde de repente por ahí país transgénico soya que sería la única alternativa para comer pero en el Perú señores por el amor de Dios regresamos bueno toda esta abusiva digamos introducción de los transgénicos en el país me hace recordar Reinaldo de repente tú recuerdas igual que yo cuando Francia en la época Charles de Gaulle quiso hacer unas pruebas atómicas en una zona del Pacífico el atolón de Mururoa que era una colonia francesa nosotros mis paisanos los antallinos determinadamente le atribuimos que el terremoto del 31 de mayo de 1970 fue un reflejo tardío de esas explosiones una bomba atómica que Francia lanzó en el atolón de Mururoa no es cierto que era en el Pacífico me parece por Oceanía no es cierto y que causó pues grandes pero en el fondo en el fondo esto lo que nos demuestra es ahí un sabio principio chino dice todo lo que le hace el hombre contra la naturaleza revertirá en contra del hombre están viéndolo los japoneses has domado al átomo pero mira lo que te está ocurriendo porque no previste las consecuencias de un terremoto que podría desquiciarte y podría venir un fenómeno atmosférico una tormenta de rayos etcétera es decir procuremos vivir en la mayor armonía con la naturaleza el otro aspecto que me decía estos caballeros promotores de los transgénicos y sus procuradores y diligencieros oficiales están jugando con la vida de las personas recordemos que antes de la canola se hablaba de un producto que se quiso meter en puno se llamaba la colza la colza que es no es sino nosotros tenemos un agua silvestre en los andes ¿no es cierto? la colza es pariente de esta es una mostaza muy bien Canadá empezó a promoverlo en grande como fuente de aceite y también España y en España se comprobó científicamente que contenía una sustancia tóxica venenosa razón por la cual Canadá dio el siguiente paso a producir la canola transgénica que ha fracasado en el Perú como ha fracasado el algodón en Colombia en Colombia muy bien a propósito del algodón nuestro amigo Ventosilla nos comentaba hacía la pregunta sobre el algodón peruano y cómo vamos en algodón ha sido un éxito o no es un éxito para la India y el algodón transgénico de la India viene al Perú y ha derrumbado a la algodonería peruana de producir cuando llegó este gobierno producíamos 65 mil hectáreas ahora estamos alrededor de 40 porque llegamos hasta 25 y por qué por el que el algodón transgénico le quitó además sin pago de aranceles y subsidiado le quitó mercado al algodón tanguis y al algodón pima que son los algodones más finos del mundo junto con el egipcio oiga entonces qué es lo que le conviene al Perú tener al transgénico o tener o incluso mejorar estos algodones este históricos el Perú que ocupa un lugar en la textilidad mundial gracias a los tejidos de Paracas necesita transgénicos para continuar en esta senda de éxito no hay que mejorar lo que tenemos los recursos genéticos y todavía no te hablo de los algodones de colores que está rescatando el programa agro rural en Lambayeque unos colores primorosos hay 8 colores y su principal mercado es el Japón pero la producción es insuficiente ¿por qué? porque el Ministerio de Agricultura no cumple su tarea de modo que en síntesis estoy pensando proponerle a la ciencia médica a ver que rescate unos genes de Tupac Amaro de Olaya de Grau para transferírselo al Ministro Quevedo a los Ministros Benavides a Groman y compañía a ver si así tienen un poco de patriotismo de acuerdo de acuerdo Reynaldo muchísimas gracias por tus aportes supongo que serán parte temática de la revista Agronoticias en su siguiente número sin ninguna duda muchas gracias Reynaldo regresamos amigos no se vayan estos por a 8 no se vayan estos no se vayan estos sin ninguna duda me gustaría ver o no se vayan estos